Agentes del DICRIN hirieron y apresaron al nombrado Brian Alberto Germosén, alias Clase A, implicado en el atraco al gerente de la cadena de farmacias popular de esta ciudad, Roque de León, a quien despojaron de la suma de 345 mil pesos. Pero, por lo tanto, viene como yo, todo el bien, vea, y manda un pila de golpes, yo no quiero tomar de más golpes a mí, manda más cada golpes a mí. La Policía Nacional activa la búsqueda de un tal Chichí, quien también participó en el atraco a mano armada cuando el comerciante llegaba a su negocio. Los robos y atracos preocupan a los puertoplateños, ya que los delincuentes desafían a las autoridades.